¿Cuál es el real poder que tiene esta interfaz? Cuando veamos la parte de cartografía, nada más para mencionárselos, toda la parte de geolocalizaciones y operaciones que tengan que ver con puntos, polígonos y demás, vamos a encontrarnos que el Orion Context Broker no está hecho para eso en su totalidad. Requiere de otros componentes para poder apoyarse y hacer ahora sí operaciones más complicadas. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita en esta sección es simplemente todo el API que tiene el Orion Context Broker o en específico el NGCI para poder hacer búsquedas sobre las entidades o elementos de contexto que ya se encuentran almacenados y que hemos guardado hasta este momento. Yo les generé un conjunto de entidades adicionales a las que ustedes acaban de dar de alta para que también podamos hacer más ejercicios de búsquedas. Entonces, voy a compartírselas. Yo creo que se las voy a compartir en la sesión de donde estábamos metiendo el token y todo eso. Allí se las voy a compartir. Y aquí viene un concepto importante. ¿Se acuerdan que ustedes han estado creando hasta este momento identidad por identidad y las han estado dando de alta poco a poco? Bueno, hay una característica muy poderosa e importante que tiene el Orion Context Broker, que es poder cargar desde una sola petición, poder enviar todo el datagrama de JSON que nosotros queramos enviar y guardar. Entonces, ahí podemos mandar el conjunto de todas las entidades que quisiéramos mandar de una sola a sola petición. Entonces, para eso, el Orion Context Broker y en específico el NGCI utiliza la siguiente sintaxis. Entonces, voy a crear otra petición que sea de tipo GET, perdón, tipo POST. Le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerles como les puse en Rooms. ¿Sale? Y como es plural, vamos a poner Entities. Rooms. ¿Sale? Vamos a poner hasta acá abajo. Voy a crear otra carpeta porque ya se me están aquí acabando. Bueno, en Folder, voy a ponerle Batch Operations. ¿Sale? Lo voy a meter allí. Sacarlo. ¿Sale? Y este lo voy a minimizar. Entonces, justamente aquí voy a guardar, voy a enviar este JSON. Y la sintaxis. Para la parte de operaciones en este... En... 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 En Vulcany. ¿Qué me pasó aquí? Ah, ok. Ok. Necesitamos dos atributos. Hay tres tipos de operaciones que yo puedo hacer sobre guardar, actualizar o eliminar información dentro del Orion Context Broker, pero en operaciones en Batch o operaciones en Bulk. O sea, de grandes volúmenes de información. Entonces, primero tengo que ponerle qué tipo de actualización voy a hacer. En este caso, ¿qué es lo que hace el Orion Context Broker? Yo puedo crear nuevas entidades, pero puede ser que esas entidades ya existan, por ya se acuerdan, por el ID o el tipo. Entonces, le puedo decir, oye, actualízame esa información con la nueva que te voy a mandar o créame unas nuevas basadas en lo que yo ahorita te voy a mandar y hazle caso a esto último. O simplemente, si hay nuevas propiedades que yo te estoy mandando, solamente agrégaselas respetando las que ya existen. Entonces, esa es una de las operaciones más seguras. Entonces, vamos a agregar la operación que se llama Append. Entonces, el Action Type, yo le voy a decir que quiero un Append. O sea, que al final me ponga toda esa información y no me mezcle o no me borre o no me sobrescriba toda la información que yo ya tengo. ¿Sale? Y el otro parámetro que reciben las acciones en tipo Bulk o de tipo Batch, se llaman van mis Entities. Entities. Y pues aquí va el cuerpo de todas las entidades que tengo que meter. ¿Vale? Voy a compartirles todas esas entidades. Ahí. Perdón, pero es que aquí es un vector el que le tengo que pasar. Voy a compartirles todas las entidades, adicionalmente a las que ustedes ya dieron de alta. Estas las guardé en un archivito. Se las voy a compartir aquí. Se las voy a compartir aquí al finalizar esto. Para que lo copien y lo peguen allí. Pas. Estos son Rooms. ¿Sale? Entonces, cópienlos y péguenlos justamente aquí. Justamente aquí. Así. ¿Sale? Entonces, esta es la operación en Batch que me va a ayudar a cargar un conjunto de entidades con una sola solicitud. Y aquí yo, si dan cuenta, aquí le voy metiendo a través de un vector, le voy metiendo todas las entidades una por una, separadas por coma. ¿Sale? Ya ahí van todas. Ya ahí van todas la información. ¿Cómo va el header? Ajá. No, aquí nada más simplemente es el que vaya el application, content type, application JSON. Es lo único que tiene que tener nuestro header. Y va dentro del vector, ¿verdad? ¿Esto es lo que copiamos? Exactamente. Lo que ustedes copiaron va dentro del vector. Aquí. Vamos a ver. Ay, ya me lo borré. Ay, lo borré. Lo borré, lo borré. Ahí está. Y aquí va toda la información. ¿Vale? ¿Sí? Después de esto, aquí yo nada más le voy a dar enviar. Y voy a guardar toda esta información dentro del Orion Context Broker. Tiene, tiene, recuérdense que es importante agregar que el action type es append. Porque lo que voy a hacer es, es como una actualización sobre incluso lo que ya tenga. Y si ya había entidades que simplemente ya tenían el mismo ID y eran del mismo tipo. Y tenían propiedades previamente y yo aquí le estoy agregando nuevas. El append lo que va a hacer es que me va a respetar lo que ya tenía. Y simplemente va a agregar lo que es nuevo. Si encuentra actualizaciones, te hace la actualización. ¿Sale? Es como la operación segura. ¿Sale? Esta operación la vamos a estar ahorita utilizando para ir cargando información. Y hacer las consultas sobre nuestro Orion Context Broker. ¿Qué tienes en headers? ¿En qué? Ah, ¿en headers? En headers tenemos lo de content type. Que es el application JSON. ¿Sale? ¿A mí también? ¿El cual? ¿El cual? Ajá. Espérame. ¿Sale? Espérame, perdón, perdón. Ahí está. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? Ajá. Ok. Entonces, a continuación lo que tenemos que hacer, en queries va vacío. En queries va vacío. A continuación, esta es una característica del API de la versión 2 del Orion Context Broker. Entonces, como es una operación en batch, tenemos que indicarle que esto es una operación de tipo batch. Y ahora, lo voy a hacer de tipo update. ¿Vale? ¿Sale? Si quieren, lo copio y lo pego acá. Ahora, el header, la petición, tiene que ser así. ¿Sí se alcanza a ver hasta allá atrás? O sea, dice versión 2, update. Ajá. Y esa es la petición. Y esa es la petición que tenemos que hacer. En la URL tiene que ir ahí. ¿Vale? Esa es una operación en batch que vamos a estar haciendo. ¿Vale? ¿Vale control? ¿Sí? Sí. Vamos a ver que aquí vamos a poder empezar a meter diferentes consultas. La primera que vamos a agregar es la de limit y ahí súbanle el nivel, súbanle a 50, por ejemplo. ¿Pero es en qué? ¿Get all entities? Exacto. ¿En el qué? Ah, perdón. Sí, cierto. Vamos a hacer otro. Aquí voy a copiarme. Este es el de crear rooms. Voy a crear uno nuevo que se iba a llamar get. Rooms. Le voy a poner limit, ¿no? Porque aquí vamos a jugar con los límites. Entonces, le voy a poner que este es de tipo get. Porque es una consulta de información. Y entonces, ahora sí, actualizo la URL de la solicitud que estoy haciendo. Entonces, tengo que actualizarla a la que teníamos que era entities. ¿Sale? Como es una petición get, no llevo payload, entonces no le pongo nada y hago la consulta de la información que yo tenga. ¿Sale? Ah, espérame, yo no le di aquí create. Ahí está. Entonces, ahora sí. Y ya me viene toda la información. En queries. Déjenme ver acá en este. Ah, acá. Perdón, acá en queries. Lo siento, estoy acá. Y aquí vamos a agregarle una propiedad que se llama limit. Y vamos a ponerle 50. ¿Sale? Y se van a dar cuenta que ya les dio más elementos. Ajá. ¿No? Entonces, así es como vamos a ir consultando toda la información. ¿Sale? Por default, nos trae solamente 20 elementos del Orion Context Broker. De los elementos que vayamos encontrando. ¿Sale? Eso es precisamente para no traernos toda la información y que no también agotemos al sistema de recursos en memoria. Entonces, esa es la estrategia de paginación. Entonces, si hay más de, hay muchísimos elementos, yo no me los traigo todos de una sola, de un solo jalón. Yo voy, yo voy paginando y voy pidiendo de a 20 en 20. Entonces, hay otros, hay otros parámetros que nos permiten precisamente irnos trayendo la información. Y viene el concepto también de offset. Que es a partir de todos los elementos que yo ya tengo, a partir de qué ID yo quiero, o a partir de qué elemento me gustaría irme trayendo la información. El offset me los va a ir simplemente recorriendo. ¿No? Ahorita vemos el ejemplo. ¿Vale? Y, pero antes de ver el ejemplo, voy a dejar como, ahorita lo voy a dejar yo con esto. Y ahora, si yo quisiera hacer una consulta que únicamente me traiga elementos de un tipo, este ya lo vimos, le voy a poner room, ¿no? Dentro de los queries params que aquí tengo. Entonces, yo le pongo y solamente me va a traer aquellos que sean de tipo room. Si yo ya di de alta más, por ejemplo, los que están jugando con la instancia que se encuentra en la nube, van a ver que hay más información. Entonces, así es como yo me traigo solamente los que están de tipo room. De hecho, yo creo que no recuerdo, creo que se llama abstract room. Entonces, en la consulta solamente me debe de traer los que yo tenga que están de tipo abstract room. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Recuerden, todo lo que estoy haciendo, lo estoy ejecutando dentro de la parte de la URL. Dentro de la URL o la solicitud que yo hago rest hacia el Orion Context Broker, la parte de los parámetros van dentro de esta URL. Aquí está el preview de cómo está quedando la URL que vamos a mandarle al Orion Context Broker. Entonces, todos los parámetros siempre van después del signo de interrogación final. Y a partir de allí, son elementos de tipo clave, clave y valor. Clave y valor. Clave y valor. Entonces, pero esta herramienta nos permite irlos agregando aquí para que ya nada más nos los vaya renderizando o visualizando y codificando a una URL además adecuada. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los signos de igual. Acá no los pone con otro, una sintaxis extraña, pero a través de la herramienta podemos utilizar los signos normales que nosotros empleamos. ¿Sale? Y ya nos los codifica directamente a URLs. Entonces. Voy a agregar, además del de type. Ok. Además del de type, voy a decirle... Vamos a ver. Voy a decirle el tipo de formato de cómo quiero que me entregue la información el Orion Context Broker. Aquí hay dos formas. Además, si se dan cuenta, cuando yo consulto información del Orion Context Broker, me la ha dado en el formato NGCI. O sea, que me da el ID, el tipo, el nombre de mi atributo y su descomposición NGCI, que es tipo, valor y metadato. Pero, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una aplicación en la que simplemente me interesa tener el nombre de mi variable y enseguida su valor? Ese es otro tipo de representación de la información. Entonces, Orion Context Broker me lo permite. ¿Y cómo? Dentro del parámetro de option, tengo que asignarle el valor de key values. Para que de esa manera la representación que me mande dentro del payload del request, de la respuesta al request, simplemente me lo ponga en otro formato. En el formato, valor, perdón, clave, valor. Clave, valor. Es una forma diferente en la que se representan los atributos de una entidad. Entonces, vamos a ponerle aquí key values. ¿Y ya vieron cómo me la regresó? ¿Se dan cuenta? Una vez que aparece, no lo puedo decir mucho, aparece de esta forma. O sea, ahora tengo el ID, tengo el tipo, tengo uno de los valores de mi presión, que en este caso es pressure, y tengo su valor enseguida. Lo mismo con temperatura y su valor. Todo lo que tenía la representación NGCI ha desaparecido. Y lo que estaba en valor, lo que hace es que lo sube de este lado. ¿Sí? Ese es el option de key values. Y es una forma de representación también de los datos. ¿Sale? Este es útil ya cuando estamos desarrollando las aplicaciones en un formato que nosotros queramos, o sea, para poder parsear más rápido. O sea, si lo estábamos utilizando con el formato NGCI, es más complicado de estar parseándolo o transformándolo y sacar el valor. De esta forma, pues ya está el valor y la variable y su valor. Variable y valor. ¿Sale? Entonces, hay una forma también para poder dar de alta los elementos así dentro del Orion Context Broker. ¿Sale? O sea, yo los puedo dar de alta en el formato normal, en el canónico, o lo puedo dar de alta utilizando el formato key values. ¿Y si puedes hacer eso, no puedes comportar ya, por ejemplo, de Excel y si tengas una tabla grande? ¿De Excel? No, tendría, bueno, si los tienes en este formato. ¿En un archivo C será que solo tengas una tabla de variables? ¿Variables? ¿Un conjunto de valores? ¿Un conjunto de variables? Ah, no, tendrías que transformarlos. Tendrías que transformarlos para que te queden así. Y ya cuando los tengas así, tendríamos, cuando hacemos el update, tendríamos que decirle que van en formato key values cuando hagamos alguna actualización. Incluso desde la creación, ¿no? Pero también facilita, como ya comenté, facilita muchísimo también el cargar información en este formato. ¿Sale? De hecho, aquí es importante comentarles que dentro del FIWARE, FIWARE ya tiene un conjunto de elementos de metamodelos estándares que nos sugieren que la mejor práctica es tratar de reutilizarlos. Es decir, no creen sus propias entidades ni sus propios atributos o propiedades. Lo ideal es ya utilizarlos que ya se encuentran por ellos estandarizados. Entonces, justamente ahorita vamos a mostrarles como paréntesis, vamos a buscar dentro de la red en Google, vamos a poner FIWARE, este, data model, ¿sí? Y vamos a encontrar esta página. Y justamente esa página, todos los atributos los muestra en formato key values. ¿Sale? O sea, la mayoría de todos ellos vienen en formato key values. Entonces, entro aquí a FIWARE, voy de aquí, le pongo data model, y aquí me los va a aparecer, ¿sí? Entonces, estos son ya los metadatos de entidades que ya existen. Hay para alarmas, ambiente, parques, puntos de interés, pruebas, dispositivos, transporte, etc. etc. Estos son los que estandarizados. ¿Vale? Entonces, si nosotros ya tenemos, tenemos ya algún, alguna aplicación muy particular, y muchas de las entidades que nosotros podríamos representar dentro del Orion Context Broker cae dentro de estas, entonces lo ideal es ya no crear nosotros nuestro propio metamodelo, o nuestro propio modelo de entidades, sino utilizar los que ya nos propone el FIWARE. Entonces, si le damos click, por ejemplo, a alguno de ellos, hay unos que todavía están apenas comenzando, como lo es, por ejemplo, los puntos de interés, que apenas se encuentran y la documentación apenas comienza. Pero miren cómo está representada la información. Bueno, ya está, ¿no? Y ambientes. Esta es la documentación, pero vienen ejemplos. Y muchos de los ejemplos, algunos vienen en el formato NGCI, otros vienen en su formato Key Values. Entonces, para poder darlos de alta en el Orion Context Broker, tenemos que ponerle el Option igual a Key Values, porque si no, no se los va a reconocer si los intenta dar de alta así directamente. ¿Sale? Entonces, vienen ejemplos y las propiedades o atributos que aquí se encuentran ya están estandarizados. ¿Sale? Entonces, lo mejor lo mejor es buscar si ya se encuentra aquí nuestro metamodelo y si no, viene otra práctica. Hay una página que se llama esquema.org y también nos ayuda, de hecho, algunos, varios de estos elementos de metadatos, los nombres son sacados de acá, ¿no? Entonces, esquema.org, digamos que este es el máximo, ¿no? Aquí se encuentran la mayoría de todas las entidades o modelos de dominio que podríamos encontrarnos en el mundo y se encuentran aquí documentados. Entonces, lo ideal es que nosotros íbamos a hacer aplicaciones orientadas a documentos o que su información está representada en forma jerárquica, utilicemos esquema.org, busquemos aquí una información, por ejemplo, pueden buscar el de personas, algún otro, usuario, user, etc, etc, y vean qué propiedades son las que tienen y esas se utilicen y de esa manera están estandarizando tanto nombres, relaciones y cómo se representa la información. Esto es importante y sobre todo, ¿por qué agarramos la parte de esquema.org? Porque como se está guardando la información del Orion Context Broker, se guarda precisamente en una base de datos no estructurada y la información se encuentra en forma jerárquica. Entonces, todo lo que es de esquema aplica perfectamente allí. ¿Sale? Entonces, por eso es que lo representamos así. Cosas que tendríamos que tener que transformar si es que esto lo queremos llevar a un modelo entidad-relación. Tendríamos que hacer una transformación, pero a partir de aquí nos podríamos nosotros basar. ¿Vale? Entonces, esto es para... ¿Listo? Vale. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, vamos a agregar otra propiedad. Ahí está. Vamos a agregar otra propiedad que se llama Attributes, ATTRS. ¿Se acuerdan que en la primer versión que ustedes vieron la propiedad ATTRS la poníamos dentro de la URL que se encuentra arriba? Ajá. Para este caso, cuando yo quiero... La otra era porque yo quería hacer actualizaciones de información y yo le decía que en el payload lo único que les voy a mandar son un JSON con la representación de las propiedades de una entidad. Ajá. Cuando yo lo pongo dentro de la URL en la sección de queries, le estoy diciendo que me va a tener que filtrar, me va a traer solamente la información que yo le ponga en attributes o a partir de allí yo puedo hacer consultas de la información de las propiedades que se encuentren dentro de las entidades almacenadas dentro del Orion Context Broker. Allí es donde yo puedo hacer cosas como oye, regresa mi información cuya temperatura sea mayor a 20 o cuya temperatura esté en un rango de 10 y 40 etc, etc. Justamente aquí las tengo que meter. Entonces, perdón, no, no, perdón, 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 no, aquí nada más es este, perdón, perdón, hasta aquí, mira por ejemplo, perdón, aquí nada más en el de los attributes, no, porque ese es en el otro, perdón, aquí en el attributes es la información que yo quiero que me regrese, solamente. Entonces, si yo le doy click ahorita aquí hacia mi query, vean qué información les está regresando. Tenemos attributes, tenemos key values y son la información que le hemos metido ahorita en la parte de queries y consultas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que les ha regresado? ¿Sale? Solamente la atributo, la propiedad que le pusimos en attributes. Si ahorita se me barrió esa parte, la otra viene en otra propiedad. Aquí, si yo por default no pongo este atributo o lo pongo sin nada, me trae todas las propiedades de las entidades. Y ahorita yo nada más le estoy pidiendo que cuando me represente o me traiga la información, simplemente me traiga la propiedad indicada por attributes en ATTR. ¿Sale? Entonces, en el payload de la respuesta simplemente viene la propiedad únicamente. ¿Sale? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todo bien? Ahora, ¿Cuál? ¿Perdad? ¿Hay varias como los otros? ¿Tengo que repetir el atributo? No. Por comas. Muy buena pregunta. Si yo quisiera tener aquí más, los tengo que separar por comas. Entonces, si tengo temperature, tengo que ponerle en la que sigue pressure. Y ya me va a traer así la otra propiedad. Y así si tuviera yo más propiedades. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que lo ha estado desarrollando? ¿El Orion Context Broker? ¿Lo comenzó? ¿2013? ¿Comenzaron? ¿2013? ¿2,000? ¿2,000, sí? No, no recuerdo. Solamente sabemos que ya tiene más de dos años que ya empezó a ser estable. Pero seguramente antes había otro esfuerzo ahí grande que hicieron. Pero le pusieron lo de todo el desarrollo de los JSON que ya se tenía desde antes, ¿no? Ah, sí. Sí. De hecho, la versión 2 la actualizaron justamente para eso. Sí, exactamente. Hay varias formas de implementar esto. Una era con los JSON o la otra era con XMLs. Pero todavía el payload del XML es más caro. El JSON son ya más ligeritos. Ya tipo arquitecturas tipo ROA orientadas a servicios REST. Precisamente para bajar el payload del paquete cuando se envía. Entonces, pues ya todo esto ya está pensando precisamente para sistemas ya modernos. Ok. A continuación lo que voy a agregar es precisamente la otra propiedad de consulta que es la Q. Con Q yo puedo hacer ya queries un poquito más este... Bueno, no complejos pero todavía siguen siendo básicos pero puedo hacer más consultas sobre los atributos de las entidades. Por ejemplo, a mí me gustaría traer la información solamente de las entidades cuya temperatura sea igual a 21 o podrían ser menores a 21 o mayores a 21. Es decir, voy a hacer ya consultas por los valores que se encuentran aquí plasmados. Entonces, ahora es como le voy a decir para que me traiga solamente aquellos cuya temperatura sea mayor a 21. Entonces, eso se lo pongo aquí dentro del QParam y acá simplemente hacemos mención al atributo mayor a 21. Bueno, primero con el 21 para que nos traiga nada más algunos valores. Y se dan cuenta aquí en la URL automática, eso es lo interesante de la herramienta, no tenemos que poner, no tenemos que escapar o transformar el signo igual, aquí lo podemos utilizar como con lenguaje natural que nos podemos comprender y automáticamente acá arriba nos pone la URL del request, entonces ahí ya nos sale encoding del doble igual y buscan la información. Entonces, solamente me trajo ahorita dos elementos, son dos entidades a las cuales yo las registré cuya temperatura es igual a 21. Lo mismo podemos hacer con el mayor o igual a 21. ¿No hay más? A ver. ¿Con mayor o igual a 21? O menor. A ver. No, a ver. O mayor. Aquí no quiero decir así o así. ¿A ustedes les traen más valores? Ah, no ejecuté el post, ¿verdad? A ver, a ver, espérenme. ¿Es este? A ver, room, ah, sí, a ver. A ver, sí es cierto. Get limits. Ahí está. No, no, espérenme. Queries. En las queries vas guardando los históricos de las anteriores. Entonces, te está filtrando más datos. Más datos, ¿verdad? A ver, déjenme quitarle, tú tienes toda la razón. Déjenme quitarle unos queries. Aquí se me pasó. En el de query limits. Ya le metí varias cositas, ¿no? Entonces, déjenme quitarles, este, por ejemplo, el de abstract. Es que yo nada más estoy filtrando por abstract room, ¿no? Ah, sí, muy, muy bueno. Muchas gracias, por ahí, se me estaba pasando. Entonces, déjenme quitarle este filtro, porque nada más me está buscando todos aquellos que sean abstract room. Yo nada más tengo dos valores allí. ¿Vale? Pues voy a quitarle este filtro. Este sí se lo dejo. De hecho, de acá veo key values, temperatura, presión, y listo, ¿no? Entonces, ahora sí me debe de traer más valores. Ahí está. Muchas gracias. Tenía un filtro anterior yo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí les está funcionando a todos ustedes? ¿Ya vieron? Entonces, esta es una de las partes básicas que tiene el Orion Context Broker para poder buscar la información. Ajá. Entonces, déjenme ver. Esto es parte de la teoría. También yo puedo agregarles, ¿se acuerdan que yo les había platicado que hay elementos que son metadatos? Esto se les conoce como atributos virtuales. Pero también nosotros dentro de los arcos de sistemas, estos normalmente son los de bitacoreo. O para crear bitácoras de sistema. Y que son fecha de creación, cuándo creé esa entidad y cuándo fue modificada. Pues bueno, estas opciones también las puedo utilizar como filtrado. O que me los regrese incluso. O sea, decirle, y también déjame, regresame esta información para yo poder verla o poder visualizarla. También tenemos la parte de los atributos, bueno, este ya lo vimos, que es el de attributes, que solamente que solamente me trae la información o los atributos que yo le ponga dentro del campo de atributos. El Q es para agregar filtros. En este caso fue el que hicimos para la parte de temperatura, presión, incluso podemos meterle allí la parte de cadenas, etc, etc. y por último también viene la parte de ordenar. Yo le puedo decir en base a la información que yo ya tengo, yo le puedo decir ordenamelo de manera ascendente o de manera descendente. Toda la información que me está dando. Ahorita vamos a meterlo cuando veamos la segunda carga de la información en la que ya se meten otros valores y números y localizaciones. Entonces, estos son como que los elementos básicos para poder comenzar a hacer consultas utilizando el Orion Context Broker. Aquí está un resumen pequeñito de lo que podemos hacer. Entonces, tenemos, bueno, yo creo que aquí de lo adicional la mayoría de los parámetros que nosotros utilizamos dentro del Orion Context Broker y sobre todo cuando nosotros tenemos una clave y una propiedad, las propiedades o el valor siempre van a ir separados por comas. Esta parte también, bueno, ahí no la mencioné hace un ratito, pero sobre todo cuando yo quiero buscar por IDs, yo puedo que nada más me entreguen los IDs o de una lista que yo le especifique dentro del parámetro de ID. ¿Sale? Lo podemos hacer. Este de tipo ya lo vimos y la otra era la pregunta de, por ejemplo, esto solamente ocurre a nivel patrón de IDs. hay una propiedad que se llama ID pattern y justamente ahí yo le puedo poner una expresión regular que me cumpla, por ejemplo, que me traiga todos los IDs que cumplan esta expresión regular. Entonces, va, me los busca y me los va a traer. Entonces, por ejemplo, un query que me gustaría que ustedes hicieran utilizando esta expresión es que se traigan todos los elementos de room mayores a 25. Entonces, ¿cómo les quedarían dentro de su query? ¿Cómo lo ejecutarían? Es el de ID pattern. ¿Pueden ejecutar, pueden traerme solamente las entidades cuyo ID cumplan con que son un room entre mayores al 25 cuyo ID sea más grande del 25? Es decir, a ver. Ah, perdón, MX-25. No, pero algo semejante aquí, o sea, que me traiga exactamente más allá del MX-25. O sea, de 25 para arriba y que me traiga toda esa información. ¿En lugar de poner el número puedes poner el 5 o no? ¿Cómo lo harían? A ver, temperatura, déjenme quitar, este voy a quitarlo para que me traiga todo. Este también lo voy a, este lo voy a meter aquí, este también lo voy a quitar. Y key value se lo dejamos. ¿Cómo? Un latino, un latino. Ahí está. ¿No? So, ID pattern, ¿y cómo, cómo me quedaría? Room. Ajá. ¿Qué? ¿Cuál sería el símbolo que quiere decir? Ajá. ¿Pero explicar? Yo en medio M y yo en medio abro colchetes y mayor a 25. ¿Ah, sí? Yo en medio abro colchetes y mayor a 25. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Este, o sea, mayor a 25. ¿Ah, sí? ¿Sí le escalaría, sí? ¿No? Son expresiones regulares, ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo quedaría? ¿Cómo, cómo? Dos. Dos. Ok. Dos y un cuatro. Ajá. Afuera, mejor asterisco. El dos debe tener cinco. No, porque hay 20, 50 y 40. Dos y un cuatro. Ajá. Afuera, el coche está en tres. Dos y un cuatro. Algo así. Asterisco de B. ¿Ah, sí? Algo así. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Le quitamos? No, sigue trayendo el uno. No, pues mira, me trajo el uno, me trajo... ¿Cómo lo harían? A mí sigue trayendo el dos, el tres, es como que esta parte no, no, no quedaría, ¿no? La tirita de ese al menos. ¿Cómo? 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 ¿El dos afuera después del guión? ¿Cómo, cómo? ¿El dos afuera después del guión? ¿El dos afuera después del guión? Ajá. ¿Cómo, cómo? A ver. ¿O por qué no lo ejecutan ustedes en sus máquinas y el primero, y el primero, y el primero que lo, este, que lo resuelva lo pone aquí? Exacto. O sea, lo pone aquí con el resultado, por favor. Esto ya lo voy a borrar y ya no lo vamos a necesitar. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿No? Échalo a caminar, ¿eh? A ver. A ver. A ver. Nos dio el 20, ¿no? 20, ¿no? 20, ¿no? 20, ¿no? Pero bien, ya, hay otro ahí, ya. ¿Cuál? ¿Hay otro ahí? ¿Cuál es el bueno? ¿Ese? El segundo. El segundo. El segundo, este, a ver. El segundo, este, a ver. ¿Quién lo resolvió? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Está bien. Bueno. Da clase de expresiones regulares, por eso. Resolve patrones. Muy bien. Pero, ¿y esos dos últimos? ¿Cuál? ¿No sería 3-9 para que salga hasta el 90 y algo? Porque son 99. Ah, bueno, no, ahorita nada más, este, con eso, ¿no? Está también. Está también porque no tardamos tanto. ¿Sale? Bueno, para ya no distraernos tanto, esta es una de las partes que podemos hacer con consultas utilizando expresiones regulares. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ah, no. Perdón. Ok. Entonces, es lo que podemos hacer. Ahora, lo mismo que pudimos hacer con los IDs, es lo mismo que podemos hacer con los tipos, por entidades, ¿no? Entonces, yo puedo poner patrones para IDs y puedo poner patrones también para los tipos de entidades que tenemos. ¿Sale? Entonces, exactamente la misma estrategia. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la parte de queries? Con la parte de geolocalización. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con la parte de geolocalización. Así es que ahorita la vamos a ver más adelante. Esta es la estrategia, que es más o menos cómo está la URL estructurada para poder hacer consultas. Además, dentro de la parte de los queries, ¿se acuerdan que yo les comentaba que si no estábamos utilizando el formato NGCI, a veces era más complicado hacer consultas? Bueno, si no están usando el formato NGCI, podemos utilizar la anotación punto para acceder a las propiedades e ir bajando por ellas para poder acceder a los valores o atributos que se encuentran definidos en las entidades. Pero este tipo de cosas requieren más esfuerzo, que si desde un inicio mejor los utilizáramos con el formato normal. Otra cosa es que también podemos hacer queries por los metadatos. Pero en lugar de utilizar la Q, utilizamos la MQ, que es la de queries sobre metadatos. Y esa también nos ayuda para poder buscar información dado una identidad, un tipo de entidades y la información de metadatos que nosotros queremos buscar. Esa también puede ser útil si ustedes están buscando información con respecto a esto. Ahora, esta es la forma de queries que vimos y va todo eso en la URL. ¿Qué pasa si yo quiero hacer unos queries un poquito más complicados y que además la URL ya me limita o se hace más complicado escribirlo allí? Entonces, existe otro formato para poder describir peticiones y consultas. Entonces, este es el cuerpo de un payload al que... Ah, no, espérenme, perdón, perdón. Esta es la parte de suscripciones. Pero dentro del payload de consultas, yo le puedo decir cómo se llama, cuáles son mis propiedades o atributos a los cuales yo quiero buscar. Este es el texto. Aquí les copié el de las suscripciones, pero es semejante el de los queries. Tengo que a qué entidades yo quiero filtrar y de este lado, igual que lo que metimos, ID de patrón y tipos. Y abajo algunas condiciones de mi consulta. Una cosa que es importante es que aquí todas las consultas son de tipo AND. No tenemos consultas de tipo OSH. Este también es un factor importante. Pueden verlo como limitante o como ventaja o a lo mejor simplemente como una restricción. Todas nuestras consultas que tenemos hasta aquí son de tipo AND. Es decir, todas se tienen que cumplir. ¿Sale? ¿Tiene negación? Tiene negación. Tenemos la negación. Exactamente. ¿Sale? Exactamente. Negación. ¿Sale? Entonces, déjame ver. Esto es para la parte de filtros. Entonces, a ver. De los datos que ustedes dieron de alta hace un ratito, ¿se acuerdan? Entonces, sería que resolvieran estos cuatro. Primero es obtener todos los atributos del bedroom número uno y que los muestren. ¿Sale? Después sería obtener solamente cuya temperatura perdón, de la parte de temperatura este sí lo dieron de alta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, únicamente los de temperatura y así sucesivamente. Entonces, ¿quién los podría resolver? Empezamos individual y después se lo van compartiendo conforme van terminando. ¿Sale? Pero esos serían los cuatro que tendrían que resolver. ¿Sale? Me lo daré? ¿No? Me lo daré? Me lo daré. No. Me lo daré aportado. ¿AAAA? No.